El Instituto Costaricense de Puerto del Pacífico pretende construir un atracadero en Draque de Osa con el fin de impulsar actividades turísticas como la pesca deportiva, el buceo, la atención de yates y promoción de paseos en bote. Esta obra costará 612 millones de colones y se espera concretar en etapas. Para este 2020 se llevaría a cabo la primera con una inversión de 220 millones de colones. En este momento la obra está pendiente del aval de la setena. La entrega de las obras será 8 meses aproximadamente después a partir de la obra de inicio. Con este atracadero serán beneficiadas las comunidades de Playa Zancudo, Golfito y otras zonas.